La palabra prometida Que la esperanza resentida Que la oración que busca el verbo Con tormentas y sus riesgos Entre cielo, tierra y mar Somos más Somos más Somos más Somos más ¿Dónde está Cuba? ¡Allí! Dirigentes del partido ¿Qué va a pasar ahora con la nueva constitución? Los dirigentes del partido Creo que son los grandes ganadores De este proceso Fíjense Son los que van a seguir Al frente de todas las actividades En el país Van a seguir siendo Los únicos que gozan Del monopolio exclusivo De tomar decisiones dentro de Cuba Brian Muchísimas gracias Van a seguir tomando decisiones Por todos nosotros Se van a seguir asignando casas Se van a seguir Asignando vacaciones Se van a seguir asignando O auto asignando gasolina Carros Carros Lada O otros más modernos Van a poder seguir manteniendo Muchos de ellos A dos o tres familias Mientras miles de familias cubanas No pueden Llevar un plato de comida Digno a la mesa Al día Van a seguir Auto asignándose Misiones en el exterior Cargos de dirección Puestos en compañías extranjeras Brian Muchísimas gracias Todo esto Lo va a poder Seguir haciendo Los grandes beneficiados Del sí Los que tanto Los militares Como los negros Como los LGBT Como los ciudadanos En general Que votaron sí Le dieron El monopolio Del poder Con esta nueva Constitución Aquí están Los grandes ganadores Pepe Meneses Muchísimas gracias De todo este De todo este proceso Los dirigentes Del poder popular Y es porque tal vez Quería hablar de eso De la diferencia Entre partido Y poder popular Aunque aquí Lo que estamos viendo Es nuevamente Personas del buro político Del partido Vamos a ver la que viene después Ok Bueno En el caso De los dirigentes Del poder popular Pues van a tener que Seguir viviendo A la sombra De los dirigentes Del partido Ya que Aunque son Los únicos Que son medianamente Electos Que las personas Más o menos Votan En las incuscripciones En los colegios De barrio Por ello Son realmente Los que menos poder Tienen en Cuba Y viven siempre Muy frustrados Porque tienen al lado Al pato macho Como decimos allá En el En el Yaray de Vázquez El que de verdad Manda Nadie Que yo le pueda Preguntar aquí Que esté en la directa Yo Puedo hacer una encuesta Y ahora les pregunto A cada uno de ustedes ¿Usted es de qué provincia? Y me dice No, yo soy de Santiago de Cuba Y le pregunto Dime el nombre Del presidente O la presidenta Del poder popular En Santiago de Cuba O en El municipio Palma O en Siboney Y muy rara Muy rara Es la persona Que te va a dar el nombre De ese ser anónimo Porque todo el mundo En Santiago El que conoce Es expósito Que nadie lo eligió Que lo pone Raúl Castro Allí Como primer setor del partido A dedo Y asimismo pasa En la Astura En Camagüey En Matanza En La Habana Por tanto Estamos dirigidos A nivel nacional Realmente Por personas Que ningún cubano Ha electo Así que A los cuadros Del poder popular No les queda más Que estar En la falda De la montaña De la corrupción Esperando que el partido Les asigne Les comparta Algunas Algunas migajas De las que se cogen En toda esta repartición De carro Casa Materiales Para la construcción Viajes Por aquí Por allá Recursos Alimentos Y ahí van a seguir Luchando Lo suyo El cambio Eres tú